Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión quería traerles un video de Overwatch ya que ha salido una nota bastante interesante. Seguramente muchos de ustedes a estas alturas ya han de saber que se viene un cambio significativo para este chaparrito que están viendo en el gameplay, primo de Muradin alias Torbjohn, espero que así se diga, tiene un nombre bastante extraño este chaparrín, pero el chiste es que se viene un nerfeo, le van a bajar el poder a su torreta aproximadamente un 30%, pero solo en consolas, la versión de PC parece que no va a tener ningún cambio, y según el argumento es que este personaje está destrozando el juego en consolas, lo está haciendo frustrante, injugable, etc, etc, entonces por eso es que lo van a cambiar. Así que me puse a jugar unas cuantas partidas con el chaparrín destroza todo, y pues en efecto este personaje es demasiado poderoso, no es que no lo supiera, pero no es un personaje que yo use mucho, de vez en cuando lo he llegado a utilizar y pues realmente es muy fácil, no necesitas una habilidad extraordinaria para dominar a este personaje, ya que su torreta pues prácticamente hace todo, ya saben que tiene un rango impresionante, tiene auto-aim, no falla ningún tiro y es una amenaza, entonces pues no me extraña que quieran hacerle un cambio, aunque bueno, no es el primer cambio que se aplica en este juego, anteriormente ya ha habido dos personajes que han sufrido cambios, Macreen y Widowmaker, y pues bueno, eso también como que no le agradó a muchas personas, no bueno, a quien no le agrada es a las personas que utilizan esos personajes, por ejemplo cuando dijeron de Macreen ese personaje, yo no lo uso, no es muy de mi estilo, y pues realmente no me importó, pero cuando dijeron Widowmaker, ahí sí me dolió bastante, pero bueno, tengo que aceptarlo, tuve que adaptarme a los cambios, y bueno, puedo utilizar el personaje bien, y pues creo que al final, si le bajan un 30% de daño a las torretas de este personaje, no creo que sea algo tan drástico, creo que todavía va a ser un personaje muy efectivo, sin embargo, habrá que esforzarse un poco más, como bueno, hasta ahorita la gente solo se habían acostumbrado a soltar la torreta, y que esta hiciera todo, entonces bueno, estas partidas que están viendo, son un claro ejemplo, de como el personaje es muy poderoso, pese a que estés en situaciones diferentes, por ejemplo, les dejo parte de tres partidas, bueno, dos casi completas, porque realmente fueron rápidas, y en esas partidas, pues el equipo contrario, no puso mucha resistencia, fue fácil, pero que pasa, cuando te topas a un equipo, que juega bien, que te está dominando, bueno, es el caso de la tercera partida, que les pongo de ejemplo, y aún así se les gana, porque puedes utilizar este personaje, de manera apropiada, y hace bastante daño, pero, ¿por qué solo en consolas? este es un dato bastante curioso, y bueno, como ya se imaginarán, ya saltaron los fanboys, a insultarse unos a otros, que por qué es en consola, que en consola no se puede apuntar, que en consola puro jugador malo, que en PC somos los mejores, etc, 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 esa actitud típica, que ya la ves venir a kilómetros, la gente no sabe hacer otra cosa, lo mismo sería, si fueran a cambiar el personaje en PC, y no en consolas, sería exactamente lo mismo, pero, ¿por qué realmente se hacen estos cambios? es algo complicado, y no es algo que podamos saber nosotros, a ciencia cierta, pero, en mi experiencia, bueno, he visto, mucha gente, que se dedican a, jugar en ambas plataformas, en consola, en PC, y muchos han comentado, algo que, pues tiene un poco de lógica, los juegos, se programan diferente, dependiendo la plataforma, a veces, se le da, más fuerza, a, un arma, un accesorio, o algo, en determinada plataforma, porque, así lo requiere, y en otra, puede funcionar, mejor, sin tanto poder, etc, etc, y bueno, no es algo, que me conste, pero, tiene más sentido, a las razones, de los fanboys, que simplemente, es, bueno, quieren atacar, por atacar, ¿no? con sus tonterías, de siempre, porque, bueno, entiendo, que en PC, muchos jueguen mejor, se controlen mejor, o lo que tú quieras, pero en consola, no es que sea algo, súper complicado, hasta un niño, puede, jugar, y apuntar, en consola, sin la, sin la mayor dificultad, y aparte, con este personaje, de Top John, pues, o sea, cómo no vas a poder, darle a una torreta, estática, o sea, no creo que eso, sea el problema, pero, de que hay uno, pues, si hay un problema, eso, no podemos negarlo, es lo que mucha gente, está argumentando, estuve viendo comentarios, de las reacciones, de la gente, con esta noticia, y muchos estaban contentos, porque, realmente, sienten que el personaje, tiene demasiado poder, que este, que es muy difícil, combatirlo, y, pues bueno, en mi caso, yo no siento que el personaje, digamos, que esté tan roto, como dicen, porque, este juego, pues, es de héroes, si uno, contrarresta a otro, contrarrestar a este héroe, pues, hay muchas posibilidades, por ejemplo, yo, utilizo mucho a Widowmaker, cuando, me toca atacar, rara vez, la uso en defensa, porque siento que hay otros personajes, que me pueden funcionar mejor, sobre todo, para jugar con mi equipo, pero, cuando ataco, utilizo a Widowmaker, precisamente, por este personaje, porque, sus torretas, pues, son vulnerables, a la distancia, el mismo personaje, a la distancia, es vulnerable, al estar tratando, de reparar sus torretas, también, por bastión, por, los tanques, para bajarles al look, de ayudarles a mis compañeros, etc, 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 hay maneras, de contrarrestar, a esos personajes, bueno, hay mucha gente, que parece que, que tiene problema, con ello, y pues bueno, creo que nada más, es cuestión de, practicar más, entender las técnicas, de los demás, porque, un comentario, que llegué a ver, varias veces, es que algunos decían, bueno, es que no hay problema, con uno, o dos, chaparritos, maniáticos, pero, cuando es un equipo entero, pues realmente, no se puede hacer nada, es un comentario, que vi mucho, pero, a mi ya me ha tocado, estar en esa situación, estar contra un equipo, que utilizan, a puro, a puro chaparrín loco, y con Widowmaker, los he obligado, a cambiar de personaje, porque, no pueden hacer nada, más o menos, ya sé, por donde ponen las torretas, y pues será, cuestión de ir avanzando, poco a poco, ir eliminando, uno por uno, que mis compañeros, hicieran el resto, porque obvio, yo solo, no iba a hacer todo, verdad, entonces, pues, para mi, no es tanto el problema, sino, es cuestión de, saber utilizar ciertas unidades, y, no ser tan egoísta, porque, por ejemplo, les digo, que yo uso mucho a Widowmaker, en ataque, pero cuando alguien, me gana, a seleccionarla, o se ve que la quieren utilizar, a fuerza, digo, pues, órale pues amigo, utilízala tú, y yo utilizo otro personaje, pero a veces, me ha tocado, que esa gente, no hace nada, que no, no eliminan torretas, y no le dan a nada, y pues, es frustrante, ¿no? y puedes perder, por cosas así, pero, yo siento que es más cuestión, de los person, de los jugadores, y no tanto, de los personajes, aún así, pues bueno, ya se va a hacer el cambio, se va a hacer el nerfeo, habrá que acostumbrarse, igual, creo que van a faltar, más jugadores, a los cuales necesiten, pues, hacerle un balance, ¿no? Por ejemplo, bueno, May, creo que muchos estarán de acuerdo, en que, necesita un balance, porque, si estás a corta distancia, no hay, nada que hacer, contra esa, no sé ni cómo llamarla, a la muy desgraciada, porque, te congela, te ve con su carita, sus cachetitos, sus lentitos, que esa, hasta te dan ganas de apretarle, esos cachetitos, y, ay, qué bonita, verdad, pero, nada más se te queda viendo, te mete un tiro a la cabeza, y, y te llamabas, ¿no? La única manera de sobrevivir, es que hostias un tanque, y aún así, tienes todas las de perder, bueno, habrá más personajes, que quizás necesiten, algún balance, pero bueno, les digo, depende de cada persona, algunos odiarán a algunos personajes, otros los amarán, por ejemplo, creo que muchos odian a Symetra, yo adoro a Symetra, porque no dejo pasar a nadie, y tengo, es el personaje con el que más índices de victorias tengo, por sus torretas, por el portal, que es clave, o sea, pero bueno, falta ver si en un futuro le hacen algún cambio, ¿no? D.Va, que se ha escuchado que le van a elevar el poder, y quién sabe, si eso sea algo conveniente, porque yo he probado, la combinación de Mercy con D.Va, aumentándole el daño, y es una amenaza D.Va, si la utilizas de esa manera, le aumentas el daño un rato, y cuando la salud ya baje bastante, inmediatamente empiezas a curarla, y pues, o sea, puedes hacer estragos con ese combo, entonces, y luego sacan a D.Va con más daño, quién sabe, ¿no? Puede que a lo mejor haya en su punto bueno, o de plano, o sea algo, pues, muy poderoso, quién sabe, pero, en fin, al final, hay muchos personajes, que podríamos decir, que sí necesitan, un balance, un nerfeo, algún arreglo, pero, también, si el juego se quedara así, podríamos lidiar con él, porque hay muchas maneras de, contrarrestar a ciertos héroes, pero el trabajo en equipo, es lo más importante, y es lo que muchas veces falta, en las partidas, lo que lleva a la desesperación, de muchos, por ejemplo, hace rato, les comentaba, de Mei, como esta muchachita, tiene mucho poder, y a corte distancia, pues, prácticamente, no puedes hacer, nada, pero, si no lo han notado, yo soy un jugador, que le gusta el estilo, de media y larga distancia, no se me da muy bien, combatir cuerpo a cuerpo, y es donde esta mujer, pues, tiene toda la ventaja, y si mis compañeros, no lidian con ella, haciendo que tienen personajes, adecuados, para, esa distancia, pues, puede ser frustrante, para mí, por eso, el trabajo en equipo, es, bastante importante, aunque, bueno, también he encontrado, mis técnicas, no, por ejemplo, con parra, es la mejor manera, que he encontrado, para combatir a Mei, y así, cuando veo muchos, bueno, muchas de esas en un equipo, pues, me pongo ese personaje, y lidio con ella, mejor, pero bueno, yo con esto, termino este video, ustedes, díganme, que opinan de todo esto, yo creo que, mientras, más cambios, se hagan, en los personajes, más va a ser, falta, cambios, balance, para otros personajes, tiene que ser así, de lo contrario, si se desbalancearía, bastante, en fin, muchas gracias, y nos vemos, en otra ocasión,